Para impulsar los micro y pequeños negocios, el gobernador Mauricio Vila Dosa le entregó apoyos de los programas MicroYuq Social y MicroYuq Productivo. Y ahorita vamos a entregar más o menos como 150 créditos, entre créditos, triciclos, la máquina de coser. Y ustedes, pues no sé si digan son pocos o son muchos, pero en los cuatro años y cachito que llevo de gobernador ya entregamos 27 mil apoyos o créditos de este tipo. Y ustedes saben que cuando uno entrega un apoyo de estos, pues no solamente estoy beneficiando acá a nuestro amigo que va a ponerle su taller de herrería, pues a lo mejor está la esposa, el hijo, la hija, el tío, el sobrino, cualquiera que va a venir a chambear con nosotros y lo vamos a estar ayudando también. Acompañado de su hijo Santiago y ante el alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, Vila Dosa le indicó que a pesar de que Yucatán rompió récord histórico en generación de empleos por la llegada de inversiones, es importante apoyar a quienes desean emprender o continuar con el negocio familiar. Aquí lo que vemos es este programa que viene a generar la producción y el otorgamiento de herramientas, de canales y de puentes que permitan hacer que la actividad de la cual ustedes se desempeñan pueda ser una actividad mucho más sencilla. A veces con un empujoncito, un pequeño crédito de 5, 10 mil, 15 mil pesos, dar este tipo de apoyos en hilos, en bastidores, en triciclos, puede ser la diferencia para una familia. El secretario de Desarrollo Social, Roger Torres Peniche, informó que son 7.8 millones de pesos, de los cuales 896 mil se están distribuyendo en 109 créditos en Mérida, en especial en el oriente, sur y poniente de la ciudad. Vila Dosal pidió a los beneficiarios pagar sus créditos para que más personas accedan al esquema. Con imágenes de Joaquín Martínez, Mayra Vences, Tele Yucatán te informa.